Kate, la duquesa de Cambridge y el príncipe William buscarán aprovechar su sólida reputación ante el público para adaptarse mejor a sus futuros roles en la familia real, el experto real Jonathan Sacerdoti señaló lo bien que les ha ido en sus papeles al príncipe William y su esposa Kate, la duquesa de Cambridge. Durante una entrevista con Express, Sacerdoti dijo que la pareja continuaría fortaleciéndose. Argumentó que no tenía ninguna razón para creer que la pareja no seguiría pareciendo, digna de confianza y trabajadora para el público, insistió en que esto finalmente ayudaría a fortalecer la monarquía, ya que sería. El señor Sacerdoti dijo, creo que William y Kate serán modernos a su manera, ampliamente aceptados como rey y reina. Pero, por supuesto, con una c minúscula, una perspectiva tradicionista conservadora porque eso es exactamente lo que resume la familia real. Sospecho que esa es la razón por la que trabajarán muy duro, ya que ya lo están haciendo para mantener la apariencia de ser confiables, un par de manos seguras, dignas de confianza, trabajadoras y buenas personas. Porque eso es, en última instancia, en lo que quieres que te vean para su rol y sus roles. El experto real continuó elogiando a la pareja por su dedicación a su deber y destacó lo brillante que será su futuro. Dijo, creo que están haciendo un buen trabajo en ese frente, tienen un apoyo relativamente bueno en la población. Las encuestas tienden a mostrarles apoyo y buscarán aprovechar eso en los próximos años. Esto es así, cuando William sea el rey, podrá seguir construyéndolo y fortalecer no solo su reputación, sino también el futuro de la monarquía. Monarquía. Sacerdoti agregó que la reina también considera regularmente la reputación de la monarquía. A pesar de las continuas disputas con el príncipe Harry y Meghan Markle, sacerdoti señaló que la reina está más centrada en el futuro y la continuación de la institución. Dijo, realmente creo que las prioridades de la familia es asegurarse de proteger esa estructura. Gracias por ver el video.